¿Qué es la pandemia de la pandemia de la COVID-19? Estimadas acapulqueñas y acapulqueños, en días recientes hemos vivido no sólo la grave problemática de la pandemia de COVID-19 que ha afectado particularmente a nuestro municipio, convirtiéndonos al día de hoy, 14 de julio, en el centro del contagio en todo el estado de Guerrero. Aunado a esto, hemos tenido que soportar en Acapulco ataques irresponsables a este gobierno municipal de parte de políticos desesperados que, queriendo garantizar su futuro electoral, han lanzado campañas de desprestigio hacia mi persona y hacia el desempeño de esta administración, sin tomar en cuenta la grave crisis social y de salud por la que atravesamos, demostrando con esta actitud que les importa poco la vida de los guerrerenses y lo único que pretenden es su triunfo en las próximas elecciones. Las 24 horas del día, mi esfuerzo ha estado encaminado a atender los graves problemas que aquejan a mi querido municipio, y no se ha escatimado, ni por mí ni el equipo que me acompaña, dedicación y trabajo, aún a riesgo de exponer nuestra propia salud y vida. Muchos de mis cercanos colaboradores se han contagiado de coronavirus. Por esta razón no he tenido tiempo de responder a quienes me han calumniado y difamado, a mi familia y a mí, presentando supuestas denuncias de hechos que son absolutamente falsos. En su momento responderé de manera contundente y formal ante los tribunales, y no utilizando columnas pagadas ni campañas en redes armadas artificialmente, en las cuales, por cierto, los acapulqueños ya no creemos. Y sabemos bien que en realidad a lo que le temen es al cambio verdadero. Existen, sin embargo, graves problemas urgentes y reales que han afectado a la ciudadanía en los últimos meses, de manera muy evidente, y que han hecho más riesgosa la situación de la pandemia por la que atravesamos. Me refiero concretamente a la falta de agua potable en varias colonias de Acapulco, a la salida de aguas negras en varios puntos de la ciudad, y finalmente al vertimiento de desechos líquidos en la bahía que han dañado la imagen turística de nuestro puerto. Situación que, por cierto, venimos arrastrando durante décadas, y que desde mi llegada empezamos a combatir. Soy la primera ciudadana indignada y harta de esta situación. Es inaceptable que por la corrupción de administraciones pasadas de Capama, que nos heredaron una deuda de más de 500 millones de pesos en la dependencia, que nos dejaron una infraestructura vieja y sin mantenimiento por años, que permitieron un exceso de personal, que es una carga pesadísima para el erario municipal, y que solaparon la creación de grupos corruptos que lucran con la necesidad de la población, ahora tengamos el enorme problema de los acapulqueños de no contar con el líquido vital en estos momentos. Acapulqueño, quiero decirte que estoy consciente de tu enojo y frustración, y que me uno al reclamo del ya basta. No estoy dispuesta a permitir más engaños ni saqueos a la dependencia, y estoy tomando las medidas necesarias para restablecer cuanto antes el servicio de agua potable en la mayoría de las colonias de Acapulco. En este sentido, quiero informarles que he decidido tomar las siguientes acciones a fin de corregir las deficiencias y los problemas detectados. Uno, solicitar la renuncia de todo el cuerpo directivo de Capama a fin de permitir la realización de una auditoría financiera, administrativa y operativa de la dependencia. Dos, iniciar investigaciones y en su caso, denuncias penales contra quienes resulten responsables por actos de sabotaje y pillaje contra Capama, que han derivado en el corte del suministro de agua en varias colonias del puerto en fechas recientes, delincuencia ahí dentro y ahí fuera. Solicitaré también, número tres, la renuncia de la directora de Ecología Municipal a fin de facilitar la realización de una investigación sobre los posibles inmuebles que virten aguas negras de manera clandestina y delictiva a la bahía. Número cuatro, iniciaremos sanciones y clausuras de los inmuebles a los que se les compruebe que vienen aventando aguas residuales a la bahía. Para ello pido la cooperación de la ciudadanía, con hechos, con pruebas, para proceder legalmente. Número cinco, reforzar el programa de pipas de manera urgente, así como de un grupo de reacción inmediata para la atención de fugas y falta de servicio de agua potable las 24 horas del día. Número seis, presentación de la aplicación móvil ciudadana de servicios públicos municipales, mediante la cual cualquier ciudadano podrá desde su teléfono celular hacer una denuncia y petición de servicio, así como verificar en tiempo real la respuesta que lleva su petición. Número siete, reunión con el sindicato de Capama, a fin de diagnosticar la problemática que existe y diseñar un plan conjunto inmediato. Número ocho, reactivación de los dos módulos de la planta de Cayaco para restablecer el servicio de agua potable en las colonias de Acapulco que se han visto afectadas. Número nueve, revisión de la conclusión de la limpieza de los tanques almacenadores, los cuales, por cierto, tenían más de 20 años de no lavarse, a fin de que podamos dotar de agua potable limpia y de calidad. Número diez, solicitaré y pediré por escrito a las autoridades correspondientes un informe del proceso legal que llevan las denuncias que ha realizado la Contraloría Municipal de esta Administración en contra de funcionarios de gobiernos municipales pasados por el daño causado a las finanzas y los recursos de Capama. La instrucción recibida por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el mandato del pueblo de Acapulco es no permitir ni solapar ningún acto de corrupción, así como cuidar el dinero del pueblo con el que trabajan las dependencias gubernamentales. Esto es precisamente lo que estamos haciendo. Ya basta de un Acapulco sin agua. Ya basta de que quienes nos dañan a todos no reciban su castigo. Te invito a seguirte cuidando y detener entre todos el contagio por coronavirus. Unidos saldremos adelante. La transformación en Acapulco está en marcha.